Estamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame, un oyente habitual de esta columna, don Diego Guerra, me envió un artículo que encontró y me ha parecido absolutamente maravilloso y de una importancia capital, de una máxima importancia. Veinte cosas que realmente dañan tus riñones. Hay veinte cosas que dañan los riñones. Bueno, en exceso, ¿no? En exceso. Entonces, yo las voy a mencionar y en próximos informes vamos a estar analizando cada una de estas veinte cosas y por qué es que dañan los riñones. Entonces, la carne roja. Número dos, el alcohol. El alcohol en exceso, ¿no? El alcohol daña los riñones, pero también daña el hígado en exceso, ¿no? En exceso. Y otra cosa importante, hay un alcohol que hace más daño que otro, ¿no? El volumen de alcohol en las bebidas, ¿no? Aguardientes que tienen cuarenta grados de alcohol contra una cerveza que tiene cuatro o contra un vino que tiene ocho. Entonces, todo depende, ¿no? Y hay bebidas en algunos países del mundo que tienen cincuenta por ciento de grados de alcohol, sesenta, setenta y hasta ochenta. Imagínense el daño que puede hacerle eso a los riñones y al hígado. Otro elemento que daña los riñones en exceso, ¿no? La sal de mesa. Otro, la cafeína. Otro, la cafeína en exceso. El número cinco son los edulcorantes artificiales. Edulcorantes artificiales también dañan el riñón y otras partes del cuerpo, ¿no? Seis, algunos productos lácteos. Algunos productos lácteos. Siete, las bebidas carbonatadas. Ocho, fumar. Ah, no, es que fumar daña tantas cosas, ¿no? Y está la adicción al cigarrillo, ¿no? Porque las adicciones no son vicios, son francamente enfermedades. Por ejemplo, el alcohólico. El alcohólico no es un vicioso, es un enfermo. Así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. El alcohólico es un enfermo. El drogadicto es un enfermo. Entonces, fumar también le hace daño a los riñones y al hígado. Los alimentos modificados genéticamente. Los alimentos modificados genéticamente también hacen daño. Bueno, ingesta de líquidos. Más adelante vamos a explicar cada uno de estos elementos. Algunas verduras, por ejemplo. Exceso de analgésicos. Exceso de analgésicos. Por eso es que nunca ha sido ni será bueno automedicarse. Nunca ha sido ni será bueno automedicarse. Entonces, vamos a ver qué dicen estos científicos. Y en los casos donde haya que contradecirlos, los vamos a contradecir. Pero, aquí lo importante es todo, pero cuidado con los excesos. Uno puede comer de todo. Puede beber de todo. Puede hacer de todo, pero con moderación. Con moderación. Entonces, hablamos ahora de la cafeína. La cafeína es un estimulante natural que se encuentra en muchos alimentos y bebidas diferentes, como el café, el té, el cacao y el chocolate. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA considera que la cafeína es tanto un medicamento como un aditivo alimentario. Y es probable que sea el estimulante más popular del mundo. La cafeína puede ser el estimulante más popular del mundo. Por eso es que a uno lo estimula a tomar café. Según la encuesta en la línea de 2013 realizada por la Asociación Nacional del Café, solo en los Estados Unidos se beben más de 587 millones de tazas de café al año. Bueno, oígame, en Estados Unidos se beben más de 587 millones de tazas de café al año. Esta sola cifra ya da cultura general, ¿no? Oye, el consumo per cápita de café en Estados Unidos, no sé exactamente cuál es el número de habitantes, pero tengo entendido que es más de 200, ¿no? Sería más o menos de dos tazas por habitante por año, ¿no? El consumo por cabeza en Estados Unidos. Ahora, hay gente que dice, pero yo tengo una tía en Estados Unidos que no toma café. Lo que pasa es que hay personas que no se toman dos tazas, sino que se toman cuatro. Entonces se toman las de él y las de su tía. Pero a pesar de que la cafeína es un punto de vista popular, puede haber efectos secundarios perjudiciales. Debido a que la cafeína es un estimulante, acelera el sistema nervioso central, haciendo que el cerebro envíe y reciba mensajes a un ritmo más rápido de lo habitual. Las cantidades excesivas pueden causar un aumento de la temperatura corporal. Presión arterial alta puede causar mareos. Puede causar dolores de cabeza, palpitaciones cardíacas, nerviosismo, inquietud e insomnio. Todo en exceso, ¿no? Y sobre todo el café como muy recargado. Oiga, yo recuerdo que un día estaba en Hamburgo. En la casa de una hermana mía que se llama Marina Glass-Off. Bueno, se llama Marina Díaz, pero el apellido del esposo es Glass-Off. Entonces se llama Marina Glass-Off. Entonces mi hermana me dio un café. Y yo le dije, ¿este café de dónde? Dijo, es de países árabes. Entonces, oígame, me tomé yo ese café como media taza. Me la tomé y me puso a sudar. Incluso me produjo como temblores, casi que convulsiones. Era un café supremamente fuerte. Entonces, pues tuve una cantidad de reacciones corporales, reacciones físicas a ese café tan fuerte. En algunos instantes continuamos en momentos positivos de melodía estéreo.